Bebes y conversaciones random, algo bastante random el día de hoy, así que bueno, vamos al video ¿Qué harías si te encuentras esto en la iglesia? Le doy gracias a Dios Ándale Jesús Cristo, te quiero, nene Bueno, sí, tienes que darle, adiós Chicos, hace mucho tiempo que no le pongo una meta de likes Y esto no puede seguir así, así que preparen el culo 5 likes ¿Qué? ¿Cómo? Imposible Oh, no Quiero ya mismo, porque si no me enojo, eh, cuidadito conmigo ¿Y cómo conseguimos con likes? ¿Qué es esto, chicos? ¿Qué es esto de 200 comentarios? 300 comentarios en los videos No, loco, no, no, no ¡Oh, Dios mío! Quiero ya mismo más de mil comentarios Todo el mundo comentando Milanesa Pero ya mismo, loco No me hagan enojar Es más posible que 5... Tengo miedo 5 me gustas, ¿sabes? Le dejo con los memes de hoy Te digo el barbero, solo las puntas El barbero hace una maldad en la cabeza Yo todo tímido Te luciste, crack ¿Cómo esta vez te luciste, crack? Te luciste ¿Qué estás saliendo subiendo fotos solo? Ja, ja, ¿qué no puedo? No, no podés, ¿qué te quieres hacer el solterito? Esta perra está loca Amor, ¿qué pasó la primera vez que te vi? ¿Qué te pasó? Se me salió una gotita Lo siento, es que... Noticia Fue una ejaculación descarga la equivalente a 30.000 terabytes de datos genéticos ¡Ah, la bestia! ¿Cuánta información me he tragado? ¡Oh, my God! ¡Diablo! Señorita, ¿qué le pasa? Mira, chamo, si mi hija está ahí contigo Pásamela, que necesito hablar con ella, por favor Sí, papi, dime, ¿qué pasó? Mija, ¿usted agarró 5 dólares que tenía arriba de la nevera? Sí, papi, para pagar el taxi Estoy en David ¡Qué orgullo siento! Yo pago para que mi hija vaya allá, que me la cojan ¡Andale! Aquí la única manca con la que debes jugar soy yo ¡He dicho! ¡Caso cerrado! Señora, entre crisis Uy, uy Así los tiene Sí, sí Karina No, 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 no Adiós, adiós Karina No jodas Mejor no me caso Me enamoraría cada día más ¡Qué suertudota esa chica, amigo! ¡Qué suertuda! ¡No, hombre! ¡Por favor! ¿Cómo se puede... ¿Cómo se puede ser tan suertudo, loco? Impresionante pelear de una cobra versus un mono ¿Qué? ¿Qué es eso? Este es un verdadero combate Sí, sí, eh En la vecina todos acusaban injustamente al chavo de ser peruano ¿Eh? ¡No! César, ¿por qué estás llorando? Hasta acá se escucha Hasta acá se escucha ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿La cosa de ser peruano es el fin del mundo? ¡Maldita sea! ¿Por qué están llorando aquí? Te voy a hacer piojito Te voy a hacer piojito en el clítoris ¡Por Dios! Eso fue demasiado ¿Eh? ¡Esta perra está loca! Sí, eh No entiendo No juego LOL El sujeto Esta película me encantaba ¡Papá! ¡No! ¡No! Eso sí ya fue pasarse de verga ¡Ah! ¡Va, cabrón! ¿Por qué sí tiene tres? ¿Por qué tiene tres brazos? ¿Qué opinan de mi outfit, caballeros? Me inspiré en el guasón ¿Qué pedo? Pensé que Michael Jackson, ¿no? ¿Quién sería que es más Michael Jackson? ¡Oh, espérate! ¿Qué? ¡Raúl el filósofo! ¡Soy el mío! ¿Ha sido esa canción? Desgraciado No puede ser Siempre me pasa esto, loco Siempre me pasa esto Hay destinos peores que la muerte Llaman al mejor peinado ¿Qué es eso, amigo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Al que le llamaban? ¡Ay, sí, papi! ¡No, qué facha, loco! ¿Qué facha? ¿Qué es eso? Cuando se ponen cuatro Y tú contemplas su bello corazón ¡Oye, sí, papi! Posa bonita Posa bien hecha Posa hermosa Hermoso paisaje ¡Hermoso! ¿Has probado alguna vez ese... ¡Qué buena pregunta, Dorothy! Oye, los mensajes de hoy están muy... ¡Uy, uy, no, no! ¡Qué fino! ¡Qué fino! ¿En serio vas a llorar por un güey Que piensa que hacemos pipí por la vagina? ¡Oh, chinga, ¿no hacen por ahí? ¡Ya salió el primer pendejo! Amigo, estoy confundido, loco ¿Qué no hacen? ¿No hacen pipí por la vagina, loco? ¿Por dónde hacen, loco? No lo sé Pregunta Ser feliz Ser feliz Qué bonito Encajar dentro de la sociedad Amigo, esta imagen refleja la verdad, chicos Mi ex me escribió Que se me extraña Oye, sí, papi ¡Qué genial! ¡Qué genial! No, no creo que te extraña ¿Te extraña ponerte los cuernos? Exacto, ahí está Ahí está Ahí está lo que extraña Y otra vez todos estos llorando, bolito, o sea He de admitir que Germán me duele Ventaja de tener novia No sé, no tengo Certificado de bachillerato No sé, no tengo No tengo Noticia La emoción de Mario El niño que vendió un palo maravilloso A 100 pesos Hacete hombre, pendejo concha de tu madre ¿Qué? Tenía que poner a ese idiota en su lugar La depresión me coge duro y sin piedad en el sofá ¿Cómo? ¿No te parece eso? Excitante Noticia Árbol explica cuántos géneros existen Dos Eres ratón lo que dice Cuando el que te gusta no avanza Yo esperando a que me pida ser su novia Mira el meme que encontré Ja, 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 ja Qué risa El vato ¿Qué me hablas que Dios decís? Noticia Ah, el vato ni se mutó La bestia Te da con los huevos si te noquea Y tiene los pisitos re chiquitos Yo me los meto en la boca Ja, ja ¿Y el talle lo sabes? Son re tiernos Ja, ja Estás bien pendejo ¿Eh? Bien pendejo Top 5 Cristiano Ronaldo Walls Epic Uf, amigo Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero como que algo no cuadra Como que algo no cuadra, ¿no? Soy tu novio Soy tu novio, no tu shim Soy tu novio, soy tu shim Ja, ja, ja Amigo Quiero ser la máquina de cardio de alguien Por favor No Por favor Ja, ja Yo no aguanto ya Yo no aguanto No puede ser Su el mundo tiene novia Su el mundo tiene novia Y ya yo no tengo ¿Qué me está pasando? Tranquilo Yo me peino Yo compro mucha ropa Peinarte mucho no puede ser No me miran Yo no sé I don't have girlfriend ¿Qué? Hola, pobres Pobretona Gente miserable que existe No, no Me cae Gente pobretona El cortecito del profe de geometría O cuadrado O cuadricular ahí A la bestia Jefa, ¿por qué soy Martínez Martínez? Ja, ja, chistosito Hágate pa' atrás, por favor Porque me voy a sentir ¿Terminó? Oh, no, terminó ¿Hay algo al final? Sí, bueno Cholos bailando A quien no le gustó Era Tazke y Naruto Bailando Bobo Cholo Este me ve Demasiado Extraño Cholos bailando 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 Cholos bailando